Laura González Domínguez, alumna de segundo de ESO del Instituto Licinio de la Fuente, ha sido la ganadora del quinto certamen literario escolar Mi Libro Preferido, que organizan cada año las fundaciones Cajasol y José Manuel Lara. El pasado martes se realizó la entrega de premios en Sevilla donde se reconoció la buena salud literaria de nuestros estudiantes. El concurso consistía en yo escribir un relato sobre mi libro favorito, lo que me había hecho sentir, lo que había aprendido sobre él, y lo enviaba. Y ha resultado que yo he sido la ganadora de la provincia de Málaga. En este concurso se eligen los tres mejores relatos por provincia y Laura ha conquistado al jurado por su visión del libro La Bibliotecaria de Auschwitz, basado en una historia real. Cuenta la vida de Dita Tlerova, que en el libro le ha cambiado el apellido, que es Dita Krauss, y cuenta cómo sobrevivió en el campo de concentración todo lo que sufrió, su familia, los cambios, y cómo se refugió en la lectura. Sobre todo, la valentía que tenía, la forma en la que leía, en la que no dejaba el amor por la lectura, no dejaba de creer en lo que ella creía, y en la fuerza que tenía. En este concurso se han presentado más de 620 relatos procedentes de los institutos de toda Andalucía, por lo que Laura se siente especialmente orgullosa de ser la ganadora, y que a su vez se ha premiado también el centro docente donde cursa sus estudios. Para su profesora de lengua, ha sido una satisfacción ver como su alumna ha sabido empatizar con tanta dulzura, con un libro donde se relata una gran historia de las muchas que se vivieron en la Alemania nazi. Laura es una chica encantadora, desde aquí quiero públicamente darle la enhorabuena y felicitarla, porque ha sido una campeona. Y con esto quiero que sirva este reconocimiento también como ejemplo para el resto de los compañeros. Cada día me sorprende más la capacidad que puede tener esta chica de haber absorbido eso y de haberlo plasmado, y las reflexiones y las conclusiones a las que ella ha llegado. Es impresionante. Mi libro favorito, lo que me había hecho sentir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!